¡Adelante, caballero! ¡Adiós! ¡No, chinito! Hola. Qué bueno, qué bueno volverte a ver. Más igualito imposible. Increíble, ¿ah? Me encanta porque no viene Karen, pero Esio está siempre con nosotros. De verdad que sí. Gracias, Esio, de todo corazón. Esio Oliva. ¿Cómo estás, Esio? Mentira, recuérdanos tu nombre. Yo soy Luis Enrique Jiménez y, nada, estoy feliz de estar acá. Nosotros también. Gracias. Nos acordamos un poco que has venido a un primer casting, te dijimos que no, que te prepararas mejor. Claro, claro. ¿De qué manera te has preparado para venir a este segundo casting? Bueno, tomé un par de clases de canto. Ajá. Me voy a quitar esto de acá. Ajá. Tomé un par de clases de canto, bueno, conocí a Esio Oliva. ¿Qué? Les quiero comentar eso. Lo que pasa es que la primera que vení, este, bueno, Karen me apoyó bastante. Ajá. Porque, bueno, ya... Pero, bueno, te juntaste con Esio, ¿cómo? Pues, te llamó, fue al canal. Primero conversamos por teléfono y yo ya me llamó, nos juntábamos, Karen también tuvo que venir, tuvo mucho en esto, pues. Qué bueno. De verdad, estoy muy emocionado y agradezco cuál es mi cámara. No, no. Se nota. Es Esio. Es Esio. Con influencia de Karen. Con influencia de Karen. Clarísimo. Ok. Quiero agradecer a Esio, por favor, mil disculpas. Eso es de Esio. Mira, ahora te vamos a explicar cuál es tu cámara. Ninguna, ninguna, ninguna es tu cámara. Todas estas cámaras son de Katia, de Mari Carmen, de Adolfo, de Cristian y del equipo de producción de Latina. Ninguna es tuya. Hasta después. ¿Qué cantes? Ok. Y ahí veremos. Aunque te creo, aunque te creo, porque eso es de Esio, ¿cuál es mi cámara? Te creo que Esio te ha enseñado. Lo que pasa es que quería agradecerle a él, de verdad. Le agradezco bastante de todo el apoyo que me está brindando y a Karen. ¿Karen no está? ¿Está por acá? No, Karen no está. Quiero agradecerle. ¿Puedo robar? Sí, pero después, pues queremos escucharte, queremos conocerte. Ok, ok, ok. El público no te conoce. Luis Enrique, entonces te has preparado, gracias a Esio, que es novio de Karen Schwarz, futuro esposo de Karen Schwarz, que te ha preparado unas dos, tres horas. Un poquito más. Un poquito más. Yo recuerdo claramente tu primer casting. Sí. Y me muero de ganas de escuchar este. Quiero ver cuánto ha sido la mejora. Dinos quién eres y cántanos. Perdón, ¿podemos bajar? Sí, sí. Es que lo que pasa es que soy un poco... Más abajo todavía, su madre. Ahí está, ahí se me escucha. Sí, va. Hola, hola, ya estamos. Igualito a Esio esa. Ya está, ahí va. Vamos. Dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy... Esio Oliva. Hasta con la pausa y todo, ¿eh? Es él, ¿eh? Te regalo un beso, te regalo una flor. Te regalo el verano y una brisa de amor. Te regalo mil besos pa' ponértelo hoy. Te regalo un beso, te regalo una flor. Te regalo el verano y una brisa de amor. Te regalo mil besos pa' ponértelo hoy. Te regalo Luis Enrique Tenemos pista Bravazo Muy bien A la voz de tres No sé si canta igual pero Se porta igualito y habla igualito que sí A ver, silencio absoluto Burro, suéltala Te regalo un beso Te regalo una flor Te regalo el verano y una brisa de amor Te regalo mil besos Pa' ponerte los dos Te regalo versos Que hacen esta canción Te regalo el cielo y una puesta de sur Te regalo sonrisas Pa' que opaquen mi sol Y no puedo Sacarte de mi mente Voltea de una vez Sabes que quiero Que siento que me muero Sabes que tienes Un poco de mí Luis Enrique Estoy tratando de ver Qué es lo que ha mejorado De tu presentación anterior a esta Y no lo encuentro Mil disculpas, espere Perdón, perdón Podrame Podríamos bajar un poquito Para sentirme más seguro Un poquito, nada más Pero la seguridad Viene con afinación Sí, sí, sí Ah, ya Entonces está ahí Burro, por favor Sí, tal vez Tú pudieras comprender Te regalo un beso Te regalo una flor Te regalo el verano Y una brisa de amor Te regalo mil besos Pa' ponerte los dos Te regalo versos Que hacen esta canción Y no puedo sacarte de mi mente Voltea a la bebé Luis Enrique Luis Enrique Me encanta que te hayas preparado Que hayas buscado a Esio Para que te dé una mano En tu preparación Los tres coincidimos En que eres muy parecido A él físicamente Sus actitudes Y cómo hablas Y nos sonreímos aquí Porque efectivamente Sí hay un parecido Pero Esio El verdadero Es una persona Que tiene mucha técnica vocal Tiene una voz Muy bien afinada Y eso es lo que estamos fallando Esio canta Muy bien Es un muy buen cantante Muy sólido en el escenario Muy colocada la voz Y tú tienes Una muy buena voz Tienes un bonito timbre Pero considero también De que falta un poquito más De tiempo de preparación Para que afines Sobre todo los finales De las terminaciones Los finales de las canciones Que nos estamos yendo de tono Y si tú llevas esas clases Que son cosas técnicas Estoy completamente segura Que te vas a adaptar inmediatamente Porque tienes Ya lo tienes Solamente son algunos detalles ¿Puedo? Sin miedo Oye Luis Enrique Qué pena Porque realmente eres igualito Pero la afinación Creo que se te ha quedado En tu casa Y eso es lo que necesitamos Porque Esio canta Lindísimo Sin miedo Un pedacito para la gente Gracias Luis Enrique ¿Mi miedo está bien? ¿No? No Ya Estamos Gracias 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 Gracias